vale vamos a hacer una cosa por si hay algún desprendimiento vamos a dejar un poco de espacio para gente entre compañero y compañero vale voy a entrar yo primero unos tres metros y primero os digo cómo está la situación y la roca zumbado qué locura es una piedra y la más dura la más dura aquí y ahora está guay y aquí es una entrega de marzo sí mira mira llega el palo Esa la he metido, la gente tiene que haber la barrera y la guarda. No, no hay nada. Mira, aquí también. Esto es una explosión, ¿eh? Sí. Todo esto es la onda expansiva. ¿Lo veis? Sí, sí. Este es el epicentro. Aquí estaba la metida, la dinamita. Sí. Y aquí ha reventado hacia afuera. Qué guapo, tío. No, de guapo nada. Esto me gusta. Guay, aquí otro. Y aquí otro. Para no ver el mismo. Mira, papá. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué está tapiado? ¿Por qué? Porque yo creo que habría algún agujero por ahí más, ¿eh? Yo creo que sigue. Sí, sigue un poco. Yo creo que sigue un poco más. Pero observad el espesor de este muro. Tiene cemento por ahí, ¿eh? Esto es ladrillo de la primera mitad del siglo XX. Es súper antiguo eso. ¿Por qué tanta molestia, tío? Antonio tiene razón. ¿Por qué tanta molestia en tapiar esta entrada? Todas lo mismo, ¿eh? Todas han hecho lo mismo. Todas. Es muy grueso, ¿eh? Porque mira. Guau. Sí, casi tiene... Igual tiene... Dos metros de espesor. Sí, por ahí, ¿eh? Es una barbaridad el espesor que tiene este... Pues yo qué sé. Mira si ladrillos, tío. Mira, es que no se ve ahí que esté ya... Pero esto, mira, esto es nuevo, ¿eh? No se ve que... Esto de hace poco, ¿eh? No se ve que esté removido. No tan moderno, David, ¿eh? Este igual tiene diez años así, yo creo. No, esto es más de la que... Más, más, David, más. Aquí es fresco, tío. Mira los ladrillos que han utilizado. Pero luego han tapado esto. La queda contigo. Guau. Seguimos, caballeros. Se hace mucho calor aquí adentro, ¿eh? Guau, estoy muriendo. ¿Por qué pasa oxígeno? Yo también. Me cuesta más respirar, tío. Desde luego que... Parece que lleva la mascarilla, ¿eh? Aquí no tienes frío ni invierno, ¿eh? Ya, aquí... Aunque nieve fuera, esta temperatura la mantiene, tío. La temperatura de verano, ¿eh? O sea, mira lo que... Todo lo que han hecho aquí. Parece esto del metro. Sí. Joder, tú. Esta bóveda refuerza... Clipa. Toda la zona superior para que no se derrumpe. Mira. Y aquí hay otra... Hay otra entrada sellada. Y la pregunta otra vez es la siguiente. ¿Por qué se preocuparon en sellar...? Por los ladrones. Esta está mejor, ¿eh? Yo creo que había Vigualize maquinaria. Y para que no se lo lleven, ¿sabes? Y sigue escondido aquí dentro. Claro, no, no. Eso ya... Tito, Tito, pica otra vez. No lo sacas. Pica. No, la otra. Es que ponaba aquí, tío. Bueno, porque la frecuencia se propaga hacia afuera. Claro. Mira, y aquí sí que ha habido gente porque hay velas. ¿Las veis? Sí, mira. ¿Has visto otro? Otro dinamita, tal. ¿Has visto? Pa, 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 pa. Está abierto con barrenos. Sí. Antonio, ¿dónde te has ido? Abajo. Que lo raro es que me hayan tapado esto, tío. Esto cualquier día lo tapan. Esta puerta es preciosa, eh. Qué guapo, tío. Y sobre la piedra, todo, eh. A ver, escúchalo. Ha salido como un ruido, tal. Puede ser la vibración del exterior que entras. Es extraño, tío. Sí. Esta puerta me encanta, eh. Parece la puerta de un parque de atracciones cuando entras a la casa del terror. Ah, vale, que son los coches, tío. ¿Verdad, Edu? Es genial, eh. Sí, estás disfrutando, Edu. Esto es más fácil, eh, que lo que hemos hecho antes. Es el premio. Mira, mira esto. Parece que va a caer, tú. Sí, pero tú no has visto la zona superior. Mira, mira, mira esta grieta. ¡Buah! Tú no has visto la zona superior. Es que hay una tubería ahí, es súper extraño. ¡David! ¡Hostia! Mira lo que hay arriba. Pensaba que se... ¿Qué? Mira, mira que guapo, eh. Se puede subir. A ver. Ahí hay otra galería. Y aquí, mira. Por ahí se puede subir, eh. El libre... El libre es chungo, pero se puede. El libre es únicamente el hombre serpiente de Montserrat. Mira. Mira. Hay que equipar para subir por aquí. Pie ahí, pie ahí y ahí. Subir es fácil, pero bajar como bajas. Pues... Yo podría subir, pero bajarlo... Hay una escalera por ahí, se puede. Vamos a ir todos juntos en vez de... Espera, espera, que voy a estar guiado. Un gran aquí... Creo que acaba, eh. No, no termina. ¿No? Sigue y da la vuelta. El calor es terrible. Un segundo. Lo que hace un calor infernal. A mí me gustaría subir ahí arriba. Pero para subir hay que... Hay que equipar. Hay velas aquí, dice esto. Pia, hay un montón de velas. Hacen rituales aquí. Mira, mira, hola. Están muy locos aquí. Mira, aquí hay más velas. El ambiente es súper fantasmagórico, eh. Ya, figuras. Imagínate esto con las velas puestas, tío. Eso es el escenario perfecto para una película de terror. Oye, aquí no había habido otra puerta de entrada o algo aquí tapado. ¿Y esta aquí? Porque eso se ve que está súper fuerte, ¿no? Podría ser. ¿Lo estáis viendo? El óculo. El superior. Sí. Con un triángulo, mira. Impresionante. Otro barreno. Más barrenos. Y este maletín, a ver los años que tiene, tío. Más barrenos. Y aquí pararon. Bueno, no lo sabemos. Igual está tapado esto. Pero hay mucha piedra. Puede ser que esté tapando algo. Mucha piedra suelta. ¿Qué os parece si vamos a buscar a Antonio? Porque, ¿cuánto tiempo lleva solo ya dentro este hombre? Media hora, yo creo, eh. Creo que lleva ya una hora, eh. Vamos a buscarle. Bueno, pues aquí, sin ninguna duda, todos estos tramos que hemos estado viendo han sido abiertos a través de barrena y dinamita. Eso está claro. Para explorar esto bien se necesitan días, eh. Ya. Poco a poco, sí. En un día no vamos a ser capaces de saber todo lo que alberga este sistema de túneles. En un principio fueron creados para la guerra civil española. Aquí se escondía combustible y armamento para protegerlo de los bombarderos. No, no, no. Ahora se te oye ahí, tío. Vamos a buscar a Antonio. Marcioso. Guillermo Siskoso. Palabras. Quata breathes. Losinationales. Contribución mundial. Gracias por ver el video.